Amigos, bienvenidos al NBA G-League en México con los Capitanes. ¡Comencemos! Venimos llegando a la Arena Ciudad de México a nada más, nada menos que ver el Open Act de Capitanes aquí en Ciudad de México, nuevamente lo repito, así que vamos a disfrutar del básquetbol mexicano, a disfrutar que realmente tienen un gran equipo, así que vamos para allá. Como menciono en especial, la verdad cabe destacar que realmente el estacionamiento es gratuito, se los juro ahí tal cual va a haber un letrero gigante que dice estacionamiento gratuito, eso sí llega con tiempo porque el cupo es limitado y los alrededores muy bonitos que digamos no lo son. En dado caso que tú quieras comprar aquí una cerveza, cabe destacar que cuesta $170 pesos mexicanos y además puedes pagar con tarjeta American Express, Visa y Mastercard, no hay tema con la tarjeta, lo cual yo creo que para mí es un plus porque la verdad es que luego te pasa que en el estadio te quedas sin efectivo y dices, ¡Ah caray! Quiero comprarme otra cerveza, unas palomitas, una botana para poder disfrutar del evento y aquí sí puedes pagar con tarjeta, lo cual se agradece muchísimo, así que ¡salud! El ambiente está muy, muy, muy light, es muy buena onda, se respira muy buena vibra, como el día de ayer hubo NB en México, por allá van a tener el stand del trofeo, la verdad es que me formaría, les mostraré una foto, pero les voy a mostrar mejor una toma porque realmente la fila está a reventar y la verdad es que quiero disfrutar del ambiente, quiero ver si encuentro un jersey para poder entrar en mod, pero por lo mientras ese jersey está muy chido, así que voy a ver si se lo encuentro, de lo contrario, pues no, no lo encontraré y ahorita les muestro cómo está el spot. ¿Qué opinan de capitanes del Open Night del día de hoy? No, muy bien, inclusive que sea la G League, estamos muy entusiasmados, toda mi familia, también mi hermano, van a venir y va a estar muy bien todo. ¿Te gusta que vaya creciendo el básquetbol en México? Sí, poco a poco, somos un mercado muy importante, digo, ya lo han dicho muchas personas. ¿Crees que la G League termina siendo una franquicia aquí en México ahora con lo de la expansión de la NBA? Sí, y bueno, no va a ser luego, luego, pero yo creo que inclusive hasta podemos, hasta tener un equipo en la NBA, a lo mejor en unos 10 años se puede ser. ¿Crees que este es el ambiente muy diferente a como es otros deportes aquí en México? Sí, más familiar, incluso más sano, o sea, tampoco es, este, bueno, cuando estaban en la verca olímpica también, no había tanta cerveza, pues, y entonces, este, pues eso, aunque quieras, pues la gente se cuida más, más familiar y cuida mucho más a la fanaticada. Y así vamos entrando a la arena Ciudad de México. Se ve súper chingón, la neta. Solo que nos tocó un poquito en medio tirándole arriba, así que es una plaza casi casi, se ve muy chido. Realmente es muy familiar y sigo subiendo las escaleras, pero por lo menos es una pantallota para que no te pierdas ningún momento del evento. Ojo, cabe destacar que sí te dejan entrar con tu cargador y tus cables e incluso con la cámara, como verán, porque si te llegas a quedar sin batería, ahí mismo, créeme que puedes cargar tu batería. De hecho, vamos a hacerle un pequeño review porque no traigo mi cargador. Podemos ver que tenemos aquí el enchufe clásico y USB normal. Lamentablemente no hay USB-C, así que te recomiendo traer tu adaptador porque de lo contrario no tendrás cómo cargar tu celular. Y sigo sin encontrar merch, es lo único malo. Sí, yo sé que me estoy quejando de que no encuentro merch y que ahí mismo atrás dice, visita nuestra tienda incluso para allá. Pero vengo de allá y créanme que no hay tienda alguna y sigo sufriendo de dónde carajos encontrar una tienda. Pero por lo menos, si no me compré el jersey, ya por lo menos compré una cervecita, unas palomitas y a disfrutar del partido que la vista. A pesar de que me tocó zona 500, que se puede decir que es tres cuartos de estadio, se ve muy bien. Está muy cómodo, está muy chido, puedes poner tu chela. Ahorita le hago un review al lugar que nos tocó, pero la verdad es que sí está muy chido. Así que vamos a nuestros lugares. Cine acolchonadito. Nos sentamos. Y tendremos nuestra recargadora para poner aquí nuestra bebida, que en este caso es una chela. ¡Vamos! ¡Vamos! Con todo respeto entonamos el himno de Estados Unidos por ser NBA G League y solamente queda poderse de pie, quitarse la gorra y respetar mientras está el himno. Ahora sí, ya está por arrancar la NBA G League en el Open Night aquí en Ciudad de México. Por fin encontramos la tienda. Se ve bien chingona eso sí, ¿eh? Es culpa mía por no haberlo buscado bien, pero la verdad es que se ve muy chida. Sí, sí está muy muy chida. ¡Wow! ¡Oh, no mames! A mí este gorrito, güey. Gorrito. Ajolote, ajolote. Eh, no sé, vamos a ver qué pedo. Por lo menos vamos a ver los precios, porque se ve bien chido. No mames, la marcha está muy chida, güey. Me mamó el detalle que tiene aquí Mexico City, capitanes. ¡Ajolote! El jersey acaba de destacar que está en unos 1.500 dólares mexicanos. Así que, pues, a seguir buscando, porque es una compra irresponsable. Sí, puede ser una compra bastante irresponsable. Pero, ¿la quiero hacer? Claro que la quiero hacer. Pero es que no mames, mira, un ajolote. Güey, te juro que no sé, está muy chida la merch. Eh, a ver. Sí, lo único pedo es la calidad. Pero, güey, un ajolote, güey. ¿Quién no quiere un ajolote? Ajolotes, muchos ajolotes. Muchos ajolotes. Más ajolotes. Ah, no mames, ese ajolote, se ve que se le está pasando bien chido. Como verán, no pude aguantar la tentación. El ajolote Mexa Rosito con Rosa Mexicano. La verdad es que la gorra está preciosa. Tiene estos detallitos de capitanes. Y créanme que estos detalles por dentro están preciosos. Tienen aquí el logotipo de la NBA G-League. Costó exactamente 649 pesos mexicanos. Que podría decirse que son unos 32 dólares, 33 dólares aproximadamente. Me gustó mucho la calidad de la NBA G-League. El logotipo, insisto, de la NBA G-League. Me gustó mucho. Y el ajolotito. Ajolotito. A mí el ajolotito. O sea, realmente no me gustaba mucho el básquet. Pero con el ajolotito y que realmente el deporte está creciendo de una manera muy exponencial en este país. Se agradece mucho y a disfrutar del evento. Así que vamos a nuestros lugares porque la verdad es que la tienda sí estaba bastante, bastante lejos. Está muy cerca de la zona 1S 419, 524. Aproximadamente a esa zona. Está muy cerca. Y yo estoy hasta la zona 517. Así que sí estoy bastante lejos. Pero la verdad es que la gorra lo vale. Es una chulada. Y si pueden comprarla, adelante, cómprenla. Porque la verdad es que me gustó mucho. El jersey no lo compré debido a que la verdad es que los estampados no los tienen disponibles. Te decían que hasta el siguiente partido, que en este caso es el domingo. Por lo menos la gorra es un excelente souvenir. Y es un ajolotito. O sea, no mames, un ajolotito. Perdóname, Anuncio. Te juzgué mal. Sí tenías tienda. Perdóname, Anuncio. Perdóname, ajolotito. Está muy chingón en el ambiente. Acaban de denunciar la entrada total. Fue de 16,178 personas. Está muy chido. Insisto, un 80% de lleno total. Está muy chido, la verdad. Es que se los juro, está muy chido. Quedan solo 5 minutos. Capitán va a ganar 98.83. Me atrevo a decir que ya va a ganar capitanes. Así que volvería a venir. Por supuesto que vuelvo a venir. Se los recomiendo. Por supuesto que los recomiendo. Insisto, una cerveza de 170 pesos. Sí está más elevado que en otros eventos. Pero que pague su tarjeta, sí es un plus. Que está muy cómodo del asiento. También es un plus. Y los nachos, la verdad es que no están tan caros. Están muy chidos. Así que, muy recomendable. Y denle amor a la jolotito. Denle amor a la jolotito. Muy buen Open Night. La verdad es que estuvo muy chido. 108 a 97 el marcador. El ajolote ganó. La verdad es que el ambiente está inigualable. Se ve muy bien, muy diferente este deporte. La verdad es que sí, está muy chido venir al básquetbol aquí. De capitanes de la Ciudad de México. Los recomiendo por completo. Anímense, la verdad es que sí vale mucho la pena. Además que los boletos no son realmente caros. Cabe destacar que aproximadamente por tres boletos en esta zona. Que es zona 500 a la mitad de la arena Ciudad de México. Aproximadamente son 300 pesos mexicanos. Es decir, que son 100 pesos por boleto. Vale la pena. La verdad es que el servicio está muy chido. El baño está muy chido. Y el estacionamiento es gratuito. Así que realmente anímate. Porque sí vale mucho la pena. Y apoyemos el crecimiento de la NBA G League en México. Para que en un futuro se tenga una franquicia. ¿Por qué no? Se vale soñar. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Suscríbanse, dejen su like, activen la campana de notificaciones. Que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.